Y ya vamos a despedirnos, tenemos 30 segundos, Mariana Zabaté, para que le cuentes al público. Así me está comentando acá, que hay 30 segundos para que le comentes al público. ¿Qué pasa? Efraín Avilés está contigo, tu novio en este momento, ¿quién es? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando con tus sentimientos? A ver, mis sentimientos no tienen nada que ver en todo esto. Lastimosamente, mis cuentas fueron hackeadas. Te hablo desde clonar mi WhatsApp hasta hackear Twitter, Instagram y Facebook. Absolutamente todo. Y se pusieron fotografías, un ex mío puso fotos en su cuenta, conmigo, en mi cuenta. No es Juan Carlos el último, sino el otro, Efraín. Y hackeó mis cuentas, y la hackeó, y hizo lo que le dio la gana en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, en mi WhatsApp. Bueno, no sé, horrores. Entonces, esto lleva ya como algunos días. Me costó mucho, porque cuesta plata y cuesta tiempo recuperar tus cuentas. Mi WhatsApp, que estaba clonado, mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook. Realmente no puedo decir nada porque no entiendo. No entiendo el por qué de haber puesto fotos mías diciendo que me ama, y historias, y la cuenta de él también, a razón y motivo de qué. Bueno, en todo caso, hoy por hoy, esta situación me costó, obviamente, porque el que era mi novio, o la persona con la que yo salía se haya molestado. En este instante, gracias a ese chistecito, estoy sola. No estoy con nadie. Estoy con mis cuentas de nuevo, que me costó un billete recuperar. Y hay que continuar, o sea, no le deseo el mal a nadie. El que actúa mal, Dios se encargará. La vida es un restaurante. Nadie se va sin pagar la cuenta. Pero realmente sí es una maldad mayúscula. No sé el por qué. No estoy con Efraín. Ahora tampoco estoy con Juan Carlos. No estoy con nadie. Pero tampoco tengo fastidio, ni odio, ni resentimiento. Nunca me habían hackeado. Nunca me habían clonado. Es primera vez. Lo he dicho de muchos famosos, pero a mí nunca me había sucedido. Y bueno, pues solamente sabrá por qué lo hizo, con qué afán, y con qué intención. Pero por suerte, pues ya todo está aclarado. Yo puse que me hackearon. Él dice que le hackearon. Todos fuimos hackeados. Pero ahí está. La vida es un boomer. Aquí estamos. La vuelta. Chévere, Mariano, te mando un abrazo porque ya nos están quitando la señal. Nos están quitando la señal, Mariano. Despídete, por favor.